El informe de la CIECA expone que solo el 28,5% de las exportaciones se transan a lo interno de la región, el 71,5% restante en mercados extrarregionales. Las compras de productos centroamericanos por parte de la Unión Europea registraron el mayor crecimiento del periodo al experimentar un 21%, seguido por Japón, México y Estados Unidos, con incrementos entre el 10 y el 11%. En los primeros tres meses de 2017, las ventas hacia la Unión Europea mostraron un crecimiento relevante del 23,6%, de acuerdo con el Monitor de Comercio de Centroamérica. En Nicaragua, las exportaciones hacia la Unión Europea representan el 12% del total exportado entre enero y septiembre de este año, según estadísticas del Centro de Trámites de las Exportaciones del País Pinolero. Cifras de la misma entidad precisan que durante el mismo periodo el crecimiento de las exportaciones a esos destinos aumentaron un 45%, al pasar de 176 millones de dólares a 255, de los cuales más de la mitad se dirigen a Reino Unido, Alemania y Bélgica. De las exportaciones dentro de la región sobresale el café, que representa el 18,6% del total, seguido por bananos y azúcar con proporciones entre 11 y 9% respectivamente. ¡Suscríbete al canal!